La puerta no se quiere abrir Esperando su tiempo que mantiene fin Me aburre la TV No encontré nada para hacer En tu llave interiores La luz que no se quiere abrir Y me pregunto dónde estás Si ni tú pensarás Si cerca andarás O si no esperas sentirás Y me pregunto dónde estás Si ni tú pensarás Si cerca andarás O si no esperas sentirás Esto es la luz Creo que eres tú y es otro Cerca de aquí alguien volvió Y me pregunto dónde estás Y me pregunto dónde estás Si cerca andarás O si no esperas sentirás Si no esperas sentirás Sigo parado en el mismo lugar Mirando la ventana Por si te quiero volver Por si te quiero volver A donde vas Si cerca andarás Es esta espera sin final Gracias Aplausos Aplausos Aplausos